¡Suscríbete al canal! Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. ¡La juega profunda! ¡Llega justo para interceptar! Intuyó el envío y se la jugó. Un espectáculo muy pobre hasta el momento, escaso de emociones. ¡Saca el pelotazo para los delanteros! ¡Qué buena pelota le pusieron! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó. ¡Intenta desde ahí! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta atajada. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Va rechazando con ese pelotazo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. ¡Hay peligro! ¡Salen de contragolpe! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Lo toca así. Es falta. ¡Con qué potencia le pegó! ¡Linda corrida con el balón! A ver qué hace ahora. Muy bien jugada esa pelota. ¡Grada intercepción! ¡Brillante! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Qué bien nos vendría un gol en este momento, ¿no? Antes de irse al descanso. ¡Tiro libre! Dice el árbitro. ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Mete el cuerpo, traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Mete espejo en zona peligrosa! ¡Señoras, señores! ¡Se concluye la primera mitad! ¡Final del primer segmento! ¡Ha terminado este primer tiempo! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones y mucho peligro! ¡Esperamos lo mismo para la segunda parte! ¡La historia dice que estamos cero a cero! ¡Ojalá nos regalen una segunda parte mejor! ¡A los que recién se suman! ¡El encuentro ya se reanudó! ¡Todo está demasiado igualado! ¡Seguimos cero por cero! ¡Ah! ¡Tremendo lo que hizo! ¡La filtra la carrera! ¡Dentro el arco! ¡La pelota milagrosamente no ingresa! No sé si estaba incómodo o se apuró. Pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Sale el balón y se viene el cambio nomás. ¡Sobstitución en progreso! ¡Esto sigue cero a cero! ¡Me van a dejar con los goles en la garganta! ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Pasa el hueco! ¡Pasa el hueco! ¡La paz hacia adelante! ¡Le faltó fuerza al pase y lo cortaron! ¡El partido sigue cero por cero! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡El juez de línea no levantó la bandera! ¡Se va habilitado! ¡El remate al arco! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! ¡Esta puede ser una advertencia para el rival, eh! De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contrataje. ¡Le bien y corta el pase! ¡Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Para mi gusto, el desarrollo ha sido más entretenido de lo que uno podría pensar al ver el marcador. ¡Puro talento! ¡Extraordinario! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. ¡Intercepta! ¡Ha terminado el partido! ¡Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad! ¡Muy parejo todo! ¡Así que ahora! ¡Ahora a sufrir! ¡A vivir! ¡A gozar! ¡Se viene el job de los penales! Si le preguntás a los entrenadores, seguramente los dos dirán que hubieran querido evitar los penales. Pero bueno, tiene que haber un ganador. Ahora tienen que elegir a los que crean que están en mejores condiciones para ejecutar los penales. ¡El partido terminó igualado en los 90 minutos! ¡Señoras, señores! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Magnífico! ¡Enorme el arquero! ¡Brillante ejecución! ¡Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero! ¡A ver si consiguen igualar las cosas! ¡A ver si consiguen igualar las cosas! ¡Gol! ¡Casi lo saca el arquero! Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Por ahora solo los separa un gol de diferencia. ¡Gol! ¡Perfecta ejecución! Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. ¡Gol! ¡Tiro rosante junto al palo! Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡Gol! ¡Adivina el uno! ¡Pero no llega! Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. Vamos por el cuarto penal. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno! ¡Gol! Así se prepara para el quinto penal. Momento decisivo. ¡Atajó! 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 ¡Brillante el uno! A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. ¡Convirtió! ¡Y triunfo! ¡Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan! ¡Han ganado el partido! ¡Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra! ¡Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador! Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias por acompañarnos y hasta la próxima!